Hola usuarios de la comunidad, desde hace semanas que no subo videos, la razón es porque ya no me he motivado mucho en salir videos, por el simple hecho que decidí eliminar un video mío que estaba en proceso, bueno eso ya pasó, ya en serio es 2020, Dios mío como pasa el tiempo. No se puede que ni me guste, sin embargo, no tenemos la mano, hubo momentos increíbles, y no se puede que ni me guste, no se puede que ni me guste, hoy les tengo que decir una cosa y es sobre mi existencia en este canal XD, bueno la serie remolce versus la princesa marina, ya no saldrán que decir unas odios hasta el capítulo 3 parte 1 ahí se quedará, solo les duero que verse a un truco para escapar, ya no saldrán nuevos 10 odios hasta el capítulo 3 parte 1 ahí se quedará. Hola amigos Strings, hoy estamos con una teoría loca XD.